Música Momentos del ayer, hoy quiero recordar mi viejo Santa Cruz Nostalgias del ayer, hoy vuelven otra vez mi viejo Santa Cruz ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este microespacio que hemos denominado Un Minuto en la Historia Cuceña Este es un emprendimiento de Consultora Cerrate que saldrá de forma diaria con un minuto de los hechos más importantes de nuestra historia La idea es apoyar el proyecto que llevamos adelante desde la Consultora Cerrate de hace ya tres años Y es incentivar a que nuestra gente conozca nuestra historia, conozca nuestras tradiciones Nuestras leyendas que son tan lindas y ricas en Santa Cruz Yo los invito a que nos acompañen en este microespacio denominado Un Minuto en la Historia Cuceña Comité Departamental de Obras Públicas, 1932 Mediante ley de la República se crea el Comité de Obras Públicas Que inaugura sus funciones el primero de marzo de 1932 El 24 de noviembre de 1945 se le asignan sus funciones específicas La construcción de los servicios públicos en Santa Cruz, agua potable, energía eléctrica, alcancarillado, pavimento y servicios telefónicos Desde 1945 hasta 1963 El manejo del Comité de Obras Públicas tuvo características políticas Historia Cruceña El programa televisivo que muestra nuestra historia desde el lugar donde ocurrieron los hechos Las leyendas, las costumbres, los lugares turísticos La realidad de un pueblo luchador, trabajador, empujante y progresista Conduce Lorgio Cerrate Véanos todos los sábados a las 21 horas aquí por Canal 21 Solo Noticias Y por cable en los siguientes canales Momentos del ayer Hoy quiero recordar mi viejo Santa Cruz Nostalgias del ayer Hoy vuelven otra vez Mi viejo Santa Cruz Costa Rica Gracias.